A ver, buenos días mis queridos amigos en cualquier parte del mundo. Desde aquí, desde el Stadtpark en Viena, Austria, les envío mis saludos. Un día de invierno, un día poco frío. Hoy quiero hablar de fotos fijas y de la fijación de cómo se manipula la cámara en la mano. Siempre uno considera que la velocidad normal de tomar una fotografía está entre un 100 y un 125 avos de segundo. Esa es la velocidad más o menos estándar. Si la velocidad es más alta es porque hay más movimiento de la cámara o de la acción que se va a fotografiar. Lo que siempre les digo a la gente que hace fotos fijas, que cuando trabajen un consejo nada más, cuando trabajen por debajo de 1.60 o 1.50 avos de segundo, llega a ser el momento necesario de tener un apoyo para la cámara. Ya sea un monopié, ya sea un trípode, ya sea un lugar donde uno pone la cámara. Sobre todo si trabajas con lentes normales de 50 milímetros hacia arriba o objetivos o teleobjetivos. Por debajo de 1.60 avos de segundo ya hay vibraciones. A veces no se detectan, pero a veces sí. ¿Se pueden tomar fotos por debajo de esa velocidad? Sí, sí se puede. Se pueden tomar con... Se escucha una sierra en el fondo, no puedo controlar eso. Se pueden tomar con lentes angulares. Puedes utilizar un lente angular y puedes tomar fotos por debajo de 1.60. Porque al tener una amplitud, la vibración o el cuadro movido no se va a sentir tanto. Yo he tomado fotos a un 20 avos de segundo con la cámara en la mano, pero lo he tomado con un 14 milímetros, con un 18 milímetros. Así que la vibración no se siente. Les aconsejo que si trabajan con un angular, sí pueden tomar una foto en baja velocidad. Pero si no, siempre tener un punto de apoyo. Lo mismo vale cuando estás grabando video. Lo que pasa es que el efecto es diferente, porque como estás grabando en movimiento, al disminuir la velocidad de la obturación, lo que vas a tener es un motion blur, un cuadro movido, porque la imagen está muy lenta con respecto a la velocidad. Entonces también se podría utilizar ese efecto cuando se hacen películas de terror, de miedo, cuando estás mareado, cuando te vas a desmayar, cuando estás alucinando, soñando. Cualquier recurso de esos, también en un videoclip es bueno, bajas la velocidad del obturador y queda un efecto de movimiento. Ustedes saben a qué me refiero. Pero el fin de este tip es que por debajo de 1.60, en foto fija, con un lente normal o con un lente objetivo o teleobjetivo, siempre es mejor tener un punto de apoyo. Sea tripo, de monopié o apoyar la cámara en algún lugar que sea necesario. Espero que les haya gustado. Una bendición para todos. Desde Viena seguiré publicando estos tips. Auf Wiedersehen, Schönen Tag, Forales. Ciao. Tschüss.